¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Gracias por regresar. Yo soy Jona y en la aventura suculenta de hoy vamos a fumigar todas mis suculentas. Así es chicos, tal como lo escucharon, este es un video que no tenía para nada planeado hacer, pero mis suculentas se han infestado poco a poco de pulgón verde. Si ustedes no lo conocen, les voy a dejar una foto por aquí. Dudo mucho que con la imagen que tengo puedan verlos en mis suculentas, pero les dejaré unas imágenes por aquí. Así que en el video de hoy te diré cómo hacer un preparado súper fácil, bien económico y lo mejor, súper efectivo para tratar a los pulgones. Pues bien, este producto es uno de los mejores para combatir pulgón negro, verde y blanco de manera eficaz. Y es muy fácil, lo único que necesitas es ajo. Y además tiene propiedades antibacterianas y antifungicidas. Así es chicos, con el ajo pueden combatir pulgones, también bacterias y hongos en sus suculentas. Así que les voy a mostrar cómo hacer este preparado. Chicos, para este preparado lo único que necesitan son 5 dientes de ajo por cada litro de agua. Y lo van a picar lo más finamente posible. Y tienen que agregarlo a un litro de agua. Y muy importante chicos, cúbranlo con un paño de preferencia de algodón y déjenlo reposar durante 24 horas. 24 horas después. Una vez pasadas las 24 horas lo van a poner a fuego medio durante 20 minutos. Y una vez frío ya lo podemos utilizar para tratar a nuestras suculentas contra los pulgones. Pues bien chicos, una vez teniendo este preparado listo, lo único que tienen que hacer es pulverizar todas las partes de su suculenta durante 5 días. No es recomendable que excedan este tiempo porque puede ser contraproducente para nuestras suculentas. En especial en aquellas que son demasiado sensibles. Y también, como última recomendación, esto hágalo al atardecer o cuando ya su suculenta no esté recibiendo sol directo. Pues bien chicos, este tratamiento lo voy a hacer en todas mis suculentas. Ahora ya lo saben, si ustedes sufren de pulgones, también si quieren prevenir hongos o ciertas bacterias en sus suculentas, utilicen el preparado de ajo que es súper efectivo para combatirlos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Y ahora sí, nos vemos muy muy pronto. Más pronto de lo que esperan, con un video nuevo. Bye.